En un lugar del barrio alto, de cuyo nombre sí quiero acordarme, apareciose un vino soberbio en sus maneras y en sus trazas, para ese disfrute de todos los días, bueno, mejor dicho, el disfrute de los sábados al socaide, de un patio y de un buen queso. La belleza que existe. Tente en la boca, donde resaltaban sus nobles aromas de esa albariza asalada, al borde mismo debajo de guía, donde la uva palomino respira alegre. Cuando sube la marea. Y luego, esa terminación cálida, suave, con la sensualidad de una caricia justo, donde se pone el sol. Era ese vino viejo, que en la copa muestra su color a oro intenso. Ese del mediodía, con un ribete luminiscente de luz del alba, recién amanecida. ¿Y sabéis qué ha de curar este vino? Tendrá que curar el silencio del despotismo. Así que ahora hablad. Hablad después de haber bebido, al borde de las marismas, en el atrio de una montaña. Hablad en el perfil de una coma, en medio de la gran vía, pero hablad. Hablad. No calléis nunca. Y decid... Y ahora algo de nuestro azorín. En ese libro, el escritor, cuando dice el viaje inesperado. A Magdalena y a mí se nos ha ocurrido inopinadamente la misma idea. En tanto que prosigue la obra, obra de que hablaré en algún capítulo. Bien podíamos regalarnos con unos días de vacaciones. Una mañana hemos tomado el automóvil y hemos emprendido la marcha. El viaje ha sido agradable. Después de una hora de caminar, cinco o seis. Sobre tarde hemos dejado la carretera general y entrado en otra de la provincia. Y dejada esta también. Tras de media hora. Hemos comenzado a subir por un caminejo carretero en vueltas y revueltas. Los viñedos próbidos con sus anchos pámpanos, en esta época del año, y los pinares luego con su verdor perenne, se extendían a uno y otro lado del caminejo. De pronto, por encima de la fronda ha asomado el techo de una casa. Entramos en la casa y nos reciben cordialmente. El momento de poner el pie en el umbral de una mansión desconocida es siempre interesante. Don Antonio había salido. Esta era su hora de paseo. Y no volvería hasta dentro de media hora. No hemos querido que le avisaran. Nos hemos entretenido mientras llegaba en recorrer la casa. La casa la forma un cuerpo principal y varias accesorias. Hay cámaras claras y limpias. Hemos ascendido por una escalera con pasamano de luciente nogal que se halla al fondo de la entrada. La entrada está pavimentada con anchas losas. Hay sillones con el asiento y el respaldo de esparto. Y nos hemos sentado unos segundos. Magdalena y yo en un pozón. Un pozón, un cilindro redondo, macizo y rechoncho de esparto. Y en las cámaras hemos aspirado el olor penetrante a semillas, trigo, arvejas, garbanzos, matalahuga. Hemos visto carretas y hierros para marcar borregos. Recorríamos las estancias y de improviso al pasar de un cuerpo del edificio a otro. Habíamos de bajar cuatro o seis escalones. Recorríamos nuevas salas y nos deteníamos ante una puerta a la que se accedía por otras tres o cuatro. Nos encanta esta desigualdad. Todo está limpio y blanco. Hemos visto también alcobas profundas cerradas por una mampara con vidrieras que tenían cortinillas verdes o azules. Al abrir una de estas alcobas hemos atisbado una alta cama de bancos. En el aposento en el que trabaja don Antonio hay muchos libros. Él dice que lee poco, pero yo creo que él lee sin darse cuenta. Al modo que muchos que se quejan de insomnio duermen sin que ellos tengan conciencia del sueño. No hemos tocado ningún papel de los de don Antonio, pero hemos querido ver el libro que está en curso de lectura. Ese libro es El filósofo autodidacto. Hasta aquí algo de Azorín, don José Martínez Ruiz Azorín y su libro El escritor. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Hasta muy pronto. Gracias.